Enhorabuena Asesoría Legal Enhorabuena Cuando fallece un familiar o un ser querido, es lógico que no sepamos cómo gestionar los trámites necesarios tras su defunción, así como cerrar o transferir los asuntos vinculados con el difunto, como pueden ser la herencia o sus posibles deudas. Son gestiones que si no se han realizado en otra ocasión resultan desconocidas para la mayoría, y es que quien se lo plantea o recabe información sobre ello sin tener la necesidad u obligación de hacerlo, sin embargo, para evitar que la situación además de dura se convierta en un problema. ¿Qué trámites se deben de realizar cuando una persona fallece? Tener todo pago, me imagino, el cementerio, las pompas fúnebres, y bueno, eso. Y bueno, lo que yo tengo entendido es que hay que sacar el certificado de defunción, nada más, pero es un trámite bien costoso porque hay que esperar forenses, doctores. Hay que hacer un trámite peor, si mueren en el hospital hay peores, sacar los papeles. Los únicos trámites que sabemos es la defunción, después sacar su partida de nacimiento. La verdad que no tengo idea. Bueno, sé que hay el monto que le entregan en la AFP, entonces aquí hay que hacer un trámite, el certificado de óbito. Para hablar de este tema hoy nos acompaña Iracema Áñez, ella es abogada. ¿Cómo está Iracema? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. ¿Cuáles son aquellos trámites que debemos empezar a agilizar tras la muerte de un familiar? Bueno, dependiendo, yo escuchaba que una de las personas decía, si mueren en el hospital es un trámite. Efectivamente el trámite es el mismo, tanto si mueren en el domicilio como si mueren en el hospital, solamente que el procedimiento que tiene que hacerse es diferente. Porque si mueren en un domicilio no hay una persona que certifique porque puede ser que no esté acompañada de un médico. Entonces el familiar debe buscar tanto a un médico de la familia, y si no tienen un médico de la familia debe acudir al centro de salud más cercano de su barrio para que un médico pueda certificar la defunción. Y ese médico emite el certificado de óbito. Ese certificado de óbito se tiene que legalizar en el sede y con ese certificado de óbito recién es que le van a emitir un oficial de registro civil el certificado de defunción. ¿Tiene un costo ese certificado? No, es gratuito. Es gratuito. Perfecto. ¿Y quién es la persona responsable tras la muerte de un familiar en hacer todo este trámite, los certificados, hacer la compra de repente de lo que nos mencionaba, los nichos, la velada? Puede hacerlo su esposo o esposa, en este caso cualquiera de los hijos o hermano. Esposo, esposa, cualquiera de los hijos o hermano. Exactamente. ¿El primer requisito es el que usted nos mencionaba? El certificado de óbito que es el que sirve para obtener el certificado de defunción, que ese tiene un costo de 55 bolivianos. Una vez emitido ya el certificado de defunción, ¿qué otros trámites prosiguen para poder liberarte ya de esto? En el caso del cementerio eso lo puede hacer cualquier persona, no es necesario que sea un familiar cercano, porque ese es un trámite un poco más delicado y más penoso para que lo hagan los familiares más cercanos. Entonces se tiene que apersonar a la administración del cementerio, depende a qué cementerio lo va a enterrar, y solicitar efectivamente el nicho, se paga un monto mínimo que no es mucho el costo, y para que pueda proceder al entierro. Ya una vez pasan esos trámites, se tiene que ver qué bienes era el que tenía el difunto para proceder con la declaratoria de heredero. La declaratoria de heredero sí se tiene que iniciar con el familiar más cercano, sea la esposa, el esposo o los hijos, en el caso que no haya... ¿Dónde se hacen esos trámites? Ese se hace ante un juzgado de instrucción en el Palacio de Justicia. ¿Y si, por ejemplo, la persona fallecida dejara un testamento con la herencia repartida, por así decirlo? En el caso que deje un testamento, el cual ya está la voluntad del difunto directamente expresada, se tiene que abrir ante notario de fe pública, se tiene que abrir el testamento, y se tiene que leer la última voluntad que se tiene que cumplir. En el caso que haya oposición, bueno, ya los familiares que no estén de acuerdo, siempre y cuando sean familiares cercanos, sean hijos o esposas, pueden iniciar un juicio ordinario ante la justicia ordinaria. Bien, ahí están entonces algunos de los trámites importantes. ¿Qué otro punto las personas deben saber para que cuando llegara a esta situación, creo que al final nadie está preparado, mucho menos en estos trámites que vienen posterior al fallecimiento de un familiar? ¿Qué más debemos saber para poder continuar con el procedimiento? Para poder acceder a cualquier bien cuenta bancaria o recabar cualquier seguro que el difunto pueda haber tenido, se tiene que tener la declaratoria de heredero sí o sí. Incluso hasta para reclamar el monto que entrega la CRE por el medidor de luz, que es de propiedad del dueño de casa, en el sieste que hubiera sido el difunto, con la declaratoria de heredero se lleva, al igual que en cotas, en el caso que hubiera tenido una línea telefónica, con la declaratoria de heredero se ve quiénes son las personas llamadas por ley para recibir este dinero. En el caso de las cuentas bancarias, se tiene que presentar en el departamento legal la declaratoria de heredero, habilitando a las personas que son las llamadas por ley para reclamar el derecho. Respecto a la cremación, ¿quién decide si es una cremación, si es un entierro? El familiar más cercano. El familiar más cercano. Exactamente. Bien, ya lo saben entonces aquellos trámites importantes tras la muerte de un familiar son uno de los principales. Vamos a mostrar, por favor, un cuadro informativo con algunos datos que usted debe saber al momento de la muerte de un familiar. Por ejemplo, en el servicio de funeral, el paquete de funeral ya viene de 24 horas, incluye refrigerio, el ataúd y el certificado de defunción. Tenemos más también, por este lado vamos a hablar de que incluye también el aviso necrológico, la misa del cuerpo presente, la sala de descanso, la cremación y con un costo desde 1080 bolivianos, bolivianos, ah, perdón, 1080 a 2 mil dólares, dólares. Ese es el costo de un servicio de funeral. ¿Qué otra recomendación podemos darle, Irasema, a la gente que nos está viendo? ¿Tenemos más todavía? Bien. Para las personas de escasos recursos y que no puedan pagar, porque efectivamente los costos son demasiado elevados en una funeraria, la alcaldía ha habilitado salas velatorias que ahorita están divididas por distrito. Son absolutamente gratuitas y directamente el familiar se puede apersonar a solicitar una sala y creo que tiene dos o tres salas velatorias. Hay una por el cuarto anillo y avenida Bush y hay otra, si no me equivoco, en la zona sur. Esas son absolutamente gratuitas. Bien. A las cuales pueden acceder ahora. Importantísimo, Irasema. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Hoy estuvimos hablando de un tema muy importante. Gracias a ustedes. Con esto cerramos el sector de asesoría legal. Asesoría legal. Enhorabuena. Con P.A.T. Vive todos los colores. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias por ver el video.